El guardián, el trencenteno, es un libro recomendado por una persona que fue muy influyente para mí a la hora de dedicarme a la interpretación que formaliza y profesora de literatura. Pero otro libro que recomendaría releer también es El principito, creo que es una buena guía para comprender el mundo de los adultos. Back in Black, Daisy Dissi, Thriller de Michael Jackson. Pero ya. En busca del arca perdida. Es cine con mayúsculas para mí. Autor en Alaska. Quizá el bricolaje es lo que más trabajo últimamente. Estoy además construyéndole una casa en el árbol a mi hijo. El orden, la limpieza. Yo soñaba con ser científico y arqueólogo. Indiana Jones era la representación en ficción de una fantasía maravillosa. El personaje perfecto para mí. El olor a tierra mojada, a hierba mojada, que me lleva automáticamente a mi familia, a mis amigos, a la más tierna infancia. Mi sitio no es un lugar físico donde esté mi familia, es mi lugar. Dos diputados en el Congreso se han puesto de acuerdo. Hemos perdido, bueno, muchas oportunidades de estar con los nuestros, eso sin ninguna duda. Está durando demasiado. Y hemos perdido también, creo, la oportunidad de ser un poco más responsables. De estar a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones. Y sinceramente no creo que hayamos aprendido nada. Creo que al individuo le cuesta mucho aprender y a una sociedad infinitamente más. Lo mejor, la gente, nuestra energía. Y lo peor es que creo que andamos mal de autoestima. Y eso, y eso que se enfoca generalmente en mediocridad. Espero que, bueno, que el COVID-19 sea un mal recuerdo. Nuestras raíces son los hijos y que somos árboles al revés. Que arraigamos por los frutos.